Hoy hemos recuperado más de 22 vehículos que ponemos a nombre de organizaciones como Casa Garrahan, Ciudad Limpia, de Socha, la fundación de Socha, que trabaja con la faz deportiva de chicos con discapacidad, también a bomberos voluntarios. Hemos dispuesto a diferentes jurisdicciones porque creemos que primero lo que tenemos que hacer es cumplir con lo que dijimos con los saqueños y después hay que hacer las cosas como corresponden. No es posible que los bienes del Estado estén en manos de quienes le perjudican a los saqueños. Gobernador, ¿todavía faltan más vehículos? Y seguimos recuperando. Yo llegaba a la cuenta aproximadamente, ya tenemos 60 vehículos. Algunos han estado en estado deplorable. De todas maneras, seguimos entregando a diferentes jurisdicciones, independientemente de estos que los hemos expuesto. Pero bueno, teníamos que terminar una etapa, ¿no? dejar atrás esa etapa de lo que no corresponde, de lo que es corrupto, para avanzar en una etapa donde vuelvan a manos de quienes tengan que volver. ¿Hay organizaciones sociales que entregaron vehículos de su propia voluntad? Sí. Nosotros comenzamos primero con algunos secuestros, después se identificaron los vehículos y los fuimos a buscar. Después hay otros que claramente han sido entregados, lo acercaron. Otros fueron abandonados en la vía pública. Algunos de ellos estamos recuperando. Ahora estamos recuperando casi 6 vehículos más de la vía pública que fueron abandonados y que están en manos de la justicia. Después otros, como verán, máquinas, camiones, que son parte de una etapa oscura de nuestra provincia. Y bueno, hay que ponernos al servicio al pueblo del Chaco. ¿Este proceso irá acompañado de denuncias penales también? Las denuncias se hicieron. Las denuncias están presentadas. Nosotros somos el Poder Ejecutivo, por lo cual hemos hecho lo que corresponde al respecto. La justicia es la que va a actuar. ¿Esperaban encontrar tanto hecho de corrupción y estafa al pueblo chaqueño? Se advertía. Lo que no pensábamos que era tal, la desidia y la complicidad que había entre el gobierno provincial y las organizaciones sociales. Existía un gobierno claramente y la administración de los bienes del Estado, en muchos de los casos, estaba en manos de los piqueteros, de los que te cortan una ruta y no te dejan circular, a quien quiere trabajar, a quien quiere llevar un chico a la escuela. Esa etapa tenemos que terminar en la provincia de Chaco. Sí, algunas jurisdicciones se han encargado de reparar los vehículos para entregar, en el caso de deportes, por ejemplo, a la fundación de Socha, que trabaja articuladamente entre Porte y Prodich, por la discapacidad, y después con las diferentes organizaciones, cada uno al vehículo que le correspondía su jurisdicción anterior, para que ahora puedan cederle a las administraciones que van a venir. Sí, hay algunos que fueron abandonados en la vía pública, así que nosotros vamos a seguir recuperando los vehículos, pero fundamentalmente administrando bien, para que esto vuelva a manos de quienes tengan que ir. Les digo, se terminó esta idea de la alianza del gobierno con los piqueteros o con organizaciones que gobernaban. Me parece que cuando uno asume la responsabilidad de gobernar, tiene que gobernar, tiene que, por supuesto, escuchar a todos y trabajar para todos los chaqueños, pero no tiene que delegar la función que tiene y que el pueblo del Chaco le ha concedido. Gracias. Gracias. Gracias.